Hoy en día existen herramientas en internet de bajo costo que te permiten llegar a muchas personas y poder hacer estas preguntas y obtener el feedback que tú estás esperando. Una de las principales herramientas que a mí me encanta es Facebook, porque te permite crear esta red de colaboradores en torno a tu empresa y ellos te van a decir exactamente qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta de tu empresa y cómo solucionarlo. Además, lo que yo he visto que es muy importante es poder crear comunidades de personas de manera física. Existe una red que se llama meetup.com que te permite crear encuentros físicos en distintos lugares para poder resolver problemáticas que tú les planteas a esta comunidad. La gente de a poco se va sumando, se va sumando y quiere aportar y quiere hacer que tu empresa sea grandiosa. Para eso tú tienes que darle las alternativas de llegar a ti de la mejor manera posible.